Hola, chicos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy tenemos otra clase de inglés. El día de hoy tenemos otra clase de inglés. Pero primero vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ok, chicos! Vamos a aprender algunas nuevas palabras, un nuevo vocabulario. Vamos a aprender primero unas nuevas palabras, un nuevo vocabulario. Lo primero que tenemos aquí es una cartuchera, ¿no? Como pueden ver en la imagen. En inglés, para referirnos a una cartuchera, utilizaremos la palabra pencil case. So, please, everybody, repeat after me. Por favor, repitan después de mí en voz alta. Pencil case. Perfect, very good. ¡Muy bien! Ok, and tell me, what do you see in the picture? Y dime, ¿qué es lo que ves en esta diapositiva? ¿Qué es lo que ves en esta diapositiva? ¿Verdad? That's right. Yes, that's right. Es un lápiz, ¿verdad? En inglés, utilizaremos la palabra pencil para referirnos a un lápiz. So, please, everybody, repeat after me, pencil. Perfect, that's right. Very good. Ok, and tell me, what do you see in this picture? Yes, that's right. Very good. Un tajador, ¿verdad? In inglés, we're going to use the word sharpener, ¿ok? Sharpener. So, please, everybody, repeat after me. Sharpener. Perfect. Ok, perfect. And tell me, what do you see in this picture? Yes, that's right. Un lapicero, ¿verdad? En inglés, utilizaremos la palabra pen para referirnos a un lapicero. So, please, everybody, todos, repeat after me. Repiten después de mí. Pen. Perfect. Very good. Ok, kids. So, tell me, what do you see in this picture? Perfect, that's right. Muy bien. Es una regla, ¿verdad? En inglés, utilizaremos la palabra ruler para referirnos a una regla, ¿ok? So, please, everybody, todos, repeat after me. Ruler. Perfect. Ok, kids, perfect, very good, great job. Muy buen trabajo. Now, we're going to play a little bit. Ahora vamos a jugar un poquitito, ¿ok? Lo que vamos a hacer es escuchar y tratar de repetir este trabalenguas. So, listen. First listen, and then repeat. Y luego repite. It's very good. Muy bien. Now, we are going to play more. Ahora vamos a jugar un poquito más, ¿ok? Les voy a explicar esto. Les voy a hacer una pregunta y van a tener que responderla con una frase, ¿ok? La pregunta es la siguiente. What is it? Que en español significa, ¿qué cosa es esto? Luego, ustedes van a ver según la diapositiva y van a responder qué cosa es según lo que ven, ¿ok? For example, what is it? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta según lo que vemos en la diapositiva? Very good. Así es. It is a pencil. Eso es un lápiz. So, please, everybody, repeat after me. Todos, repitan después de mí, por favor, en voz alta. It is a pencil. Perfect. That's right. Very good. Vamos a seguir practicando, ¿ok? Look the picture. Mira la imagen. Y luego responde. What is it? Muy bien. Very good. Entonces, ¿cómo sería la respuesta a la pregunta? What is it? Perfect. Así es. La respuesta sería, it is a sharpener. Eso es un tajador. So, please, everybody, repeat after me. It is a sharpener. Perfect. Perfect. Ok, kids. Very good. Muy bien. Now, look the picture. Ahora, mira la imagen. Y responde la pregunta. What is it? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, that's right. It is a pen. Eso es un lapicero, ¿no? So, please, everybody, repeat after me. It is a pen. Perfect. Ok, kids. So, first, look the picture. Primero, mira la imagen. Y luego, responde la siguiente pregunta. What is it? That's right. Muy bien. Así es. It is a ruler. So, please, everybody, repeat after me. Todos. Repitan después de mí. It is a ruler. Perfect. Ok, kids. First, look the picture. Primero, mira la imagen. Y luego, responde la siguiente pregunta. What is it? Very good. That's right. It is a pencil case. Muy bien. Es una cartuchera, ¿verdad? So, please, everybody, repeat after me. It is a pencil case. Perfect. Ok, kids. Perfect. Now, look the picture and then answer the question. Muy bien, niños y niñas. Primero, miren la imagen y luego respondan la siguiente pregunta. What is it? Very good. That's right. Muy bien. Así es. It is an eraser, ¿no? Esto es un borrador. So, please, everybody, repeat after me. Todos. Repitan después de mí. It is an eraser. Ok, kids. Very good. Muy bien. Now, listen to a conversation. Ok. Ahora vamos a escuchar una conversación y luego la practicaremos en clase. So, pay attention. What is it? It is a pen. Great. Ok, kids. Perfect. Very good job. Muy, muy buen trabajo. Now, we're gonna listen a song. Ok. Ahora vamos a escuchar una canción y luego la practicaremos en clase. Tell me, tell me, what is it? Is it a pen? No. It isn't. Don't you see? Don't you see? Tell me, tell me, what is it? It isn't an eraser. Yes, it is. Don't you see? Don't you see? Ok, kids. Perfect. Very good job. Excellent job. Muy bien. Muy, muy buen trabajo el día de hoy. Congratulations. So, no me quería despedir sin antes hacerles recordar lo siguiente. Lavemos nuestras manos por al menos 20 segundos para evitar contagiarnos de coronavirus, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se decía lavarse las manos en inglés? That's right. Very good. Muy bien. Wash your hands. ¿No? So, please, don't forget to wash your hands for at least 20 seconds. ¿Ok? No te olvides de lavarte las manos por al menos 20 segundos. Ok, kids. See you in class. Thank you. Thanks for watch the video. See you in class. Goodbye. Bye. Bye. Gracias.